quien conoció detalles de la forma como operaba el llamado cartel del papel higiénico denunciado por la superintendencia de industria y comercio. Reuniones secretas en hoteles y restaurantes, actas y hasta mensajes en clave hacen parte de las pruebas que posee ese organismo. Henry González nos cuenta más en este informe. Durante los últimos 15 años los colombianos se gastaron 12 billones de pesos en productos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos faciales. Pero lo que muchos no supieron es que durante todo este tiempo algo extraño e ilegal estaba sucediendo con los precios de estos artículos. Independientemente de si los consumidores lo notaron o no, lo cierto es que desde el año 1998 había un cartel, es decir, un acuerdo ilegal entre las empresas que producen estos artículos para fijar los precios y las alzas periódicas, incluso los límites de los descuentos, perjudicando así al consumidor, pues no había una real competencia de precios. Y fueron tres de las mismas empresas involucradas las que revelaron los detalles de ese cartel. En las que recaudó importante material probatorio, documentos, e-mails, testimonios, entre otros. Uno de los implicados confesó lo siguiente. Era necesario que los funcionarios de las diferentes empresas establecieran mecanismos de comunicación que no colocaran en peligro la empresa a la que pertenecían. De hecho, las reuniones eran secretas como se evidencia en este mensaje. La reunión de los feos es el martes a las 12 y media en las oficinas de familia, a no ser que ustedes quieran un sitio imparcial como un restaurante pirata para que no los pillen. Hay registros de al menos 20 reuniones realizadas en hoteles y otros lugares y de lo que se habló en cada una. Por ejemplo, este fue el tema en un encuentro celebrado en un hotel de Medellín en julio del 2000. Se discutió una nueva política comercial o esquema de precios de los productos institucionales de las compañías y cómo iba a ser el alza de precios. Ahora cada una de las cinco empresas denunciadas se expone a una multa de hasta 61 mil millones de pesos y cada uno de los 42 directivos cobijados podría pagar hasta 1.230 millones de pesos. Lo que sí es claro es que estas irregularidades no pueden ser sancionadas penalmente. No, 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 no.